hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos estamos en un nuevo vídeo de ofertas y me vais a perdonar pero apenas voy a hablar así que esto va a ser casi un pasar página y perdonadme pero es que estoy fatal de la voz ya sabéis lo que lleváis tiempo en el canal que bueno que llevo unos meses literalmente que tengo días mejores días peores pero pero bueno pues eso que empieza a dar la tos y eso sin vivir esto vale entonces bueno vamos rápidamente baldur's gate complete saga lo volvemos a tener chicos lo volvemos a tener utilizad el código sprint 10 para ver si lo podemos conseguir un eurito más barato vale no hace falta que os diga cómo es este juego seguimos xcom 2 colección utilizadme el código vale spring 10 este código aquí vale la versión con todos los dlc la versión tocha por 26 99 plan escape torment en enjance edición la versión mejorada con un 66 venga por 6 con 79 juegazo madre mía eso mismo no os olvidéis vale spin tires 2 pack bueno pues por 5 gritos la versión 2 pack me parece un precio increíble buenísimo no os olvidéis del código de descuento seguimos civilización 66 eso sí la versión digital deluxe lo que entra lo que trae viene aquí vale utilizar el código para ahorrarnos tres euritos y lo podemos conseguir por menos de 32 euros así que ahí lo tenemos los of the fallen game of the year edition con todos los dlc es aquí tenéis todo el contenido por 5 99 menos un 10 por ciento adicional de descuento vale no os olvidéis del código stronghold crusader hd bueno pues venga por un eurito poco poco más de un euro se lleváis un buen juego de estrategia vale las obras que he metido ya estos juegos a los stronghold no esté concretamente al cruzader no eso no os olvidéis del código descuento bomber crew un juego que bueno ha estado hasta hace poquito de moda no sé si habrá como lo que suele pasar en youtube que viene explota lo utilizan 200 millones de youtubers y de repente desaparece deja de subirlo un youtuber importante no sé x y dejan de subir todo el mundo bueno pues eso es lo que pasa con este juego pero es un buen juego y espero algún día igual subir al canal porque no de hecho lo tengo por siete euros con 51 yo creo que es un buen precio este juego lo están llevando bastante bien y es sprint 10 para sacar un poquito más de descuento adicional y a por último en fanatical estar fanatical starter bundle por un euro con 89 con todos estos juegos vale ojo no están nada mal estamos hablando de un eurito menos de dos euros no está nada nada mal nos vamos a humble bundle tenemos la semana de juegos indie por supuesto no me voy a poner a decir todos los que hay los podéis ver en pantalla y se venden solos vale bueno pues aquí tenéis muchos juegos indie en descuento vale juegazos o sea y eso y un montón de páginas por lo tanto bueno pues podéis echar un vistazo para ver si hay alguno que os encaja vale seguimos en humble bundle tendríamos otro bundle de libros yo no sé quién le dice les pasa estos de humble bundle pero nos están sacando libros y revistas a tutiplen pero bueno un humble bundle que está valorado en 440 dólares en libros digitales y que podemos conseguir pues eso desde un dólar vale por 081 pues nos llevaríamos todos estos libros como comprenderéis no me voy a poner a leerlo por 6 euros con 48 además de llevarnos todo lo anterior esto electrónica para niños igual está bien que no digo que no por 12 euros con 15 además de todo lo anterior nos llevamos esto aquí y por último por 16 euros nos llevaríamos todo lo anterior incluyendo esto o sea nos estamos llevando unos más de 20 libros por menos de 16 euros es prácticamente a 050 a 060 por libro seguimos adelante de humble bundle quiero hacer un vídeo de humble monthly porque además quiero inscribirme en el humble monthly este mes porque me gusta el contenido de humble monthly pero como quiero hacer un vídeo de 5 o 10 minutos y que se me entienda bien y que no me empieza a dar la tos y digo bueno pues venga voy a esperar a ver si consigo más o menos estar un rato tranquilo y no sé qué bueno pues nada no hay manera si no es trabajo que vengo tarde a trabajar pues es que estoy jorobado y si no chungo a ver si lo conseguimos antes de que se acabe vale porque además quiero 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 contratarlo es que además quiero comprarlo este mes porque además mi intención es suscribirme a hacerlo con vosotros en un vídeo y pausarlo vale eso porque me lo habéis pedido varios y además es como es lo que voy a hacer yo pues lo hago en un vídeo y así pues lo sabéis todos y ya está de darles dos totalmente gratis gracias al usuario perdonadme el suscriptor que no sé no recuerdo ahora mismo tu nombre pero me la comentaba hace unos minutos esta oferta del juego totalmente gratis y pensaba no hacer hoy vídeo de ofertas pero oye basta que esté este juego gratis digo bueno pues mira aprovecho y hago hago un vídeo con las ofertas de hoy y bueno pues ya está rápido vale que se acaba de darles dos no me preguntéis por favor si merece la pena quiere decir que es que joder que gratis nos vamos hasta ahí llega la monday motivation mandel por un dólar tenemos esos juegos y por tres dólares con 49 además de estos tres juegos nos llevaríamos estos nueve diez juegos nueve juegos más echad un vistazo a este juego y este me quiere sonar también pero bueno echadles un vistazo porque hay veces que puede por un juego que merezca la pena puede merecer la pena pagar los los tres euros en este caso o si es uno de estos tres pues el dólar vale nos vamos hasta gamers gate ya que bueno considero que esta oferta es muy buena y tendríamos el gravity tactics que sepáis que en algún momento dios mediante me gustaría hacer una serie de gravity tactics vale ya veremos a ver vale pero bueno considero que está muy bien porque más o menos si es cierto que ha salido uno nuevo ahora que es el tank tunisia gravity tactics tan tunisia pero no deja por ello de ser este un grandísimo juego y es el juego con todos los dlcs porque esto yo no sé lo que es pero yo esto no son dlcs de este juego creo al menos es que no es que además es que no me suena es que no sé si que es cierto que pone gravity tactics pero luego pone aquí rusian rusian entonces no me hagáis mucho caso pero esto a mí no me suena que tenga yo estos dlcs y tengo el juego completo pues eso pues por unos no sé no lo he sumado pero calculo que unos 15 euros 12 euros más o menos podéis tener un grandísimo juego de estrategia para muchísimas horas si tengo que deciros que encontrar vídeos en castellano de este juego va a ser harto 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 difícil precisamente por eso es uno de los juegos que quiero subir yo al canal como siempre que me meto en todos los berenjenales bueno y ya por último una oferta en steam hay un montón de ofertas pero bueno yo cojo esta que me ha llamado la atención y que creo que está a buen precio y es with rogue labyrinth of wizardry bueno pues lo tenemos con votos muy muy buenos y con un 90% de descuento descuento me vais a perdonar pero bueno pues por si acaso igual os interesa esto me vais a perdonar porque esto lo acabo de ver ahora mismo ofertas que consigo lo que sepáis que es así no os voy a decir cómo sale eso porque ya tengo un vídeo buscáis en el canal el vídeo de steam enjanzed subí un vídeo un tutorial de cómo conseguir una herramienta que me muestre ofertas o que me muestre precios históricos y demás vale steam enjanzed si lo veo por aquí o enjanzed steam buscáis esto en mi canal y encontraréis un vídeo explicando cómo funciona vale bueno pues eso tenemos el juego que me parece un preciaco vale por por un euro con 19 unas valoraciones muy buenas ahora tenemos también aquí en un baile que no ya os digo no acabo de dar cuenta ahora en este baile que finaliza por cierto en ocho días tendremos además de ese juego tenemos todos estos juegos que vienen aquí eso sí un poquito más caro vale por un euro con 99 pero bueno al final dices tú bueno son 50 céntimos más y consigo 6 o 7 juegos más pues también es cierto entonces bueno ahí lo ahí lo dejamos esto lo que cojo yo y lo pongo ahí ordenadito y ya está así que nada se agradece por supuesto comentarios se agradece likes se agradece compartir al final eso es lo que hace que este canal vaya creciendo que la gente se pueda aprovechar de estas ofertas muchas gracias a todos nos vemos si falta los siguientes vídeos y espero que sea pronto hasta luego